Las vacaciones veraniegas se terminan y la estancia de la Fórmula 1 en Europa también. Ha sido un fin de bastante movidito, entre la bulla entre Verstappen y pilotos, las declaraciones a Villeneuve que eran para darle una colleja detrás de otra, la retirada de Massa, que Van Dorn sustituirá a Button el año que viene, que la Fórmula 1 se vende a un grupo estadounidense y mil bullangas más, Monza ha despedido el calendario europeo hasta el año que viene con una carrera... Bueno, lo dejamos ahí, con una carrera. Ha habido unos cuantos adelantamientos, pero poca acción, en un gran premio que ya nos advertía desde la clasificación que no iba a ofrecer muchas batallas. Así que vamos a repasar los mejores momentos de este gran premio de Italia. En la salida, Hamilton salió muy mal y perdió posición con su compañero Rosberg, los dos Ferrari, Botas y el Red Bull de Ricardo. Por detrás, mala salida de Verstappen, que perdió unas 4 o 5 posiciones, y Gutiérrez, que salía décimo y llegó a la primera chica en penúltimo. En las primeras vueltas, Hamilton adelantó a Ricardo, Nasser se tocó con Palmer y pinchó su neumático, y el propio Palmer perdió el alerón delantero. Ambos pilotos se retiraron, Hamilton inició la caza de Botas y Verstappen la de Alonso. Mientras por detrás se gestaba una batalla entre Eriksson, Baton, Gutiérrez y Magnussen, interesantísimo todo, Verstappen pasó al asturiano para colocarse noveno. De repente, la FIA sancionó con 10 segundos a Nasser por el incidente con Palmer, habiendo ya abandonado, igual llegaron un pelín tarde. Hamilton pasó a Botas, Ricardo se pegó a la estela del Finés y Hülkenberg alcanzó a Alonso. Nasser se puso los guantes para cumplir su sanción como un campeón y empezaron las paradas. El duelo entre Toro Rosso y McLaren por hacer el peor pit stop de la historia, esta vez no tuvo rival, McLaren se llevó el primer premio, al retener a Alonso en boxes sin que se encendiese el semáforo. En McLaren todavía no ven la luz al final del camino, ¿eh? Luz, el semáforo, de ahí que no se encendiese, el... bueno. Botas aprovechó su motor Mercedes a saco y se comió a Baton y Sainz en la misma curva. Se podría decir que se puso las botas. Los Ferrari entraron a boxes y Botas, Ricardo y Checo Pérez adelantaron a Grosjean. El australiano de Red Bull intentaba de nuevo adelantar a Botas y los Mercedes pararon en boxes para poner los neumáticos medios y llegar hasta el final con esas gomas. En la vuelta 28, Berlain tuvo que detener su Manor. Y no porque se le fuese de las Manor, exactamente. Vale, ya está, ese era el último. Alonso adelantó a Grosjean, Hamilton empezó a subir el ritmo y Checo Pérez pasó sobradamente a Alonso. Botas hizo lo mismo con el compañero de Pérez, Hülkenberg, y los Ferrari regresaron a boxes para hacer su última parada. Perdieron su posición con Hamilton, que ya no iba a parar más, sancionaron con 5 segundos a Kvyat por speeding en el pitlane y unas vueltas más tarde el piloto ruso abandonó. Los McLaren fuera de punto se empezaron a pasar el rato luchando entre ellos por hacer algo y Baton le levantó la posición a Alonso. Por delante Ricardo seguía sin poder adelantar a Botas y al final le dio un pronto, frenó mucho más tarde que el Fines y le adelantó. Incluso se tomó la molestia de celebrarlo más tarde. Unas vueltas después, su compañero Bestapen hizo lo mismo con Pérez, solo que sin celebrarlo, le dijeron a Alonso que mantuviera el ritmo ya que podía terminar por delante de Grosjean y el tío se descojonó y preparó una troleada. A unas dos vueltas del final, el asturiano para un boxes, puso los super blandos y empezó a tirar a muerte porque sí, porque podía. Así que pasó por meta, se marcó una vuelta perfecta e hizo la vuelta rápida. Sí, un McLaren, en Monza, todo recta. Y bueno, después de este momento extraño, chimpum, tracatrás, se acabó la carrera. Victoria para Nico Rosberg con Hamilton segundo y Fett el tercero. Carrera pues sosa, no os voy a engañar, muy sosa, que acorta la distancia entre Hamilton y Rosberg y lo separa por tan solo dos puntos. Buena carrera de Ricardo por ser el único que nos entretuvo con ese adelantamiento a Botas y bien Fernando por sacársela marcando la vuelta rápida. Ya está, porque no hay absolutamente nadie que haya destacado mucho en este gran premio. Y eso, despedimos territorio europeo hasta el año que viene. Dentro de dos semanas, la Fórmula 1 se volverá a quedar hasta tarde, en la noche de Singapur. A ver si pasa como el año pasado y volvemos a ver un ganador distinto. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon me gusta y deja un comentario. Un saludo.